Hola maestras y maestros, sean bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Fíjense que ya salió la octava guía de Consejo Técnico Sesión Ordinaria correspondiente al mes de junio y aquí con un nuevo look, ya me rasuré y entonces vamos a empezar a hablar de esta guía. La puedes encontrar en la página oficial, le das clic, aquí está la guía tanto para inicial como para preescolar, primaria y secundaria. Ya saben que yo soy de primaria, entonces hablaré de la de preescolar, primaria y secundaria. Es cortita, 25 paginitas, no está muy pesada, te agradece. Iniciamos con la presentación de esta guía del Consejo Técnico y bueno, nos habla que ya se va a concluir el ciclo escolar 2020-2021, por lo tanto existe o bueno, surge la posibilidad de empezar a analizar los resultados que se obtuvieron en lo que tiene que ver con logros académicos de las niñas y niñas adolescentes, cuestiones emocionales y el programa escolar de mejora continua. También en la presentación nos habla que los resultados de aprendizaje no son los que hubiéramos querido en las condiciones de educación presencial, por lo tanto debemos prepararnos para identificar estos retos y planear el siguiente ciclo escolar que se nos viene, que es el ciclo escolar 21-22 y que técnicamente va a ser un hecho que regresamos a clases y con esta intención dar oportunidades diferenciadas a cada uno de nuestros alumnos en dos aspectos fundamentales, que son sus estados socioemocionales y el desarrollo de sus conocimientos y sus habilidades, en ese sentido. Por lo tanto, en esta última sesión nos están invitando a reflexionar los diversos componentes del logro de los aprendizajes, el desarrollo armónico integral, el fortalecimiento de los estados emocionales, pero no solamente de las niñas, niños y adolescentes, sino también de nosotros como docentes, de las familias también. Por lo tanto, no es exclusivamente las notas finales que vamos a registrar en las boletas de evaluación. Y también valorar el programa escolar de mejora continua y ver que si se definieron o se más bien se consiguieron objetivos, metas que teníamos pensadas para una educación de excelencia. Por lo tanto, la guía va a estar dividida en tres temas. El primer tema va a ser balance de la estrategia para la gestión de emociones. Recuerden que venimos trabajando desde la quinta sesión esta estrategia de emociones, la fortalecimos en la sexta sesión y en la séptima, entonces vamos a estar trabajando como colectivo. También vamos en un segundo momento, segundo tema, cómo cerramos el ciclo escolar, el análisis de los resultados finales, en donde se va a considerar, ya saben, los niveles de comunicación y vamos a completar y seguir trabajando con las fichas descriptivas que iniciamos a elaborar en la séptima sesión de consejo técnico escolar. El tercer tema va a tratar del programa escolar de mejora continua como instrumento, cómo fue ejecutado, cuánto avanzamos en nuestras metas y nuestros objetivos como escuela, así como qué factores influyeron para que logremos estos metas, perdón, estas metas y estos objetivos o qué nos detuvo para que no lo hiciéramos. Claro estás lo más seguro que sea el COVID. Este como siempre la sesión puede ser virtual o presencial de acuerdo a las condiciones según sea el caso, pero el colectivo se invita a que se revise previamente la guía y haga las actividades individuales y en equipo antes de la sesión plenaria, pero también tendrá que ser tener la guía de modificaciones si deciden hacerlo de manera presencial. Ya saben, el instrumento, esta guía es flexible y no es un instrumento de control administrativo ni se tiene que llevar al pie de la ley. Ya saben, trabajo individual, trabajo en equipos, las recomendaciones que nos dan cuando estamos en virtual es mantener micrófono apagado, cámara encendida, iniciar puntualmente, utilizar la herramienta de levantar la mano, un relator, un cuaderno para nosotros. Y aquí tenemos nuestra agenda de trabajo. Ya saben, tres temas. El primero, el balance de la estrategia de gestión de emociones que se viene trabajando desde la quinta sesión. Vamos a leer la presentación, los propósitos y materiales y productos de esta guía, comentar el vídeo de la secretaria de educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez y también ver las experiencias derivadas de la estrategia de gestión de emociones. Recuerden que hemos trabajado la empatía, la resiliencia en este sentido y la importancia de las emociones en el aprendizaje, 25% del tiempo. 50% del tiempo vamos a estar trabajando en los análisis finales de los resultados de nuestros alumnos. Es decir, qué resultados tienen al finalizar el ciclo escolar, fichas descriptivas y resultados finales, 50%. Y el otro 25% se llevará en el programa escolar de mejora continua, cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos de implementación del mismo en este sentido. Los propósitos. Son tres propósitos, uno por cada tema, son tres materiales, uno por cada tema y son tres productos, uno por cada tema. Entonces, el primer propósito va a ser reconocer los avances del trabajo con las emociones en nuestros alumnos y alumnas a lo largo de todo el ciclo escolar y la relevancia para el aprendizaje. Número dos, vamos a analizar los resultados finales de aprendizaje de nuestros estudiantes estableciendo cuál es la información más relevante y que debemos incluir en las fichas descriptivas, las cuales ya empezamos a elaborar en la sesión pasada y que tendremos que concluir en esta. También, ya lo saben, reflexionar sobre logros de metas y objetivos que nos planteamos en el programa escolar de mejora continua y que nos impidió o que nos favoreció en nuestro contexto a distancia para que ésta se lograba. Materiales, estrategia de gestión de emociones, empatía y la resiliencia, fichas descriptivas que tengamos ya elaboradas, que son parte de la séptima sesión de consejo técnico escolar y también el programa escolar de mejora continua ajustado a la cuarta sesión del consejo técnico, es decir, el último programa escolar de mejora continua que tenga el director, lo vamos a estar trabajando. Como productos, el primer producto vamos a llegar a un acuerdo en el sentido que esta estrategia de emociones, cómo le vamos a dar continuidad en el próximo ciclo escolar. El producto número dos son las fichas descriptivas de cada uno de los estudiantes. Recomendaciones, perdón, producto número tres, recomendaciones para elaborar la elaboración e implementación de un programa escolar de mejora continua para el siguiente ciclo escolar. Entonces, las actividades, bueno, vamos a iniciar, ya saben, siempre leemos la presentación, los propósitos y los productos esperados. Como siempre les voy a preparar mi presentación, si les sirve se las voy a dejar en un siguiente vídeo y también en mi página de internet alexdube.com. Vamos a analizar el mensaje de la Secretaría de Educación Pública como número dos, nos habla del balance de la gestión de emociones, nos hace recordar que venimos trabajando esta estrategia desde la quinta sesión, que fue enriquecida en la sexta y séptima sesión y también que nos importamos nuestras emociones, tanto como la de estudiantes y familias. Y también, creo que estoy diciendo mucho y también, pero bueno, disculpen, este, el trabajo no ha concluido, pero nos da pauta para iniciar el ciclo escolar siguiente. Vamos a intercambiar experiencias que hemos vivido en torno a las emociones, en torno a esta estrategia, vamos a reflexionar, la intención va a ser estimular ambientes de aprendizaje seguros a través de las emociones. Por lo tanto, como docentes, vamos a reflexionar y vamos a compartir. Por aquí lo dice, como en el punto número tres, se sugiere que antes de la sesión en línea se proponga que dos participantes expongan su experiencia al colectivo en una presentación breve de cinco minutos, para de allí surja esta reflexión de qué manera las acciones que implementamos mejoraron los estados emocionales que se venían viviendo. Como número cuatro, vamos a exponer esas experiencias previamente seleccionadas y vamos a reflexionar sobre los beneficios que tiene contar con este tipo de actividades y la necesidad de seguir su implementación. Hay que leer un fragmento de la importancia de la educación emocional en el aprendizaje. Está muy cortito, la verdad. Nos habla de que se aprende mejor técnicamente cuando estamos bien de emociones. En el número seis vamos a comentar ciertas preguntas referidas al fragmento y a la reflexión que nos compartieron nuestros alumnos. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos al cierre de este ciclo escolar? Yo, ¿cómo me siento? Creo que me siento algo emocionado, algo también al mismo tiempo algo preocupado por la situación que se viene. Número siete, vamos a retomar la estrategia que ya venimos trabajando y vamos a reflexionar sobre qué hemos aprendido de este ciclo escolar. Por ejemplo, la estrategia me permitió identificar y trabajar las emociones conmigo y con mis estudiantes, sí o no. Y los aspectos principales, ya saben, son empatía, resiliencia y regulación de emociones para construir ambientes de aprendizaje. Creo que más que nada la regulación de emociones, no control, regular, tomar conciencia de nuestras emociones. En este sentido, viene una pregunta clave que aquí hasta la puse con un subrayado diferente, que es ¿qué hace falta en su estrategia para que se convierta en una herramienta útil que les permita delinear un trayecto formativo que atienda la empatía, la resiliencia y la regulación de emociones con sus estudiantes y con ustedes mismos en el próximo escolar? Es decir, ¿qué más le podemos agregar esa estrategia para que le demos seguimiento en el ciclo escolar 21-22? Con eso sería el primer producto, vamos a llegar a ciertos acuerdos y que se podrán en lo posterior supongo analizar para ver cómo iniciar el próximo ciclo escolar y que esta estrategia no haya terminado por la quinta, la sexta o séptima sesión, sino que se genere un trayecto para el siguiente ciclo escolar. Iniciaríamos con el tema número 2. ¿Cómo cerramos el ciclo escolar? Análisis de resultados finales. Nos recuerdan que en la tercera y sexta sesión se hizo un resultado, un análisis, perdón, de los aprendizajes, inclusive se hicieron algunas gráficas. Entonces, vamos a retomar las fichas descriptivas que elaboramos en la séptima sesión de consejo técnico o que comenzamos a elaborar y vamos a ver si esas fichas descriptivas tienen la información que es relevante conocer y que es posible compartir con otro docente para el siguiente ciclo escolar. Número 8. Vamos a hacer un listado. Ya saben este listado de alumnos y alumnas que tienen comunicación sostenida y los que realmente nos es posible asignar una cualificación. También el listado de alumnos y alumnos con comunicación intermitente baja participación en actividades propuestas por nosotros y que por lo tanto no podemos poner una valoración porque tenemos información suficiente. Y también un tercer listado de comunicación prácticamente inexistente y no tenemos información para esta valoración. Estos tres listados que vamos a hacer dentro de nuestro grupo deberán ser compartidos a nuestra dirección para que se incorporen en el análisis de plenario. ¿Ok? Nos vuelve a mencionar sobre las fichas descriptivas que debemos tener desde la sesión anterior y vamos a completarlas y analizarlas con estas preguntas. Por ejemplo, las fichas cuentan con la información suficiente y tienen los factores principales que son personales, familiares, contexto, desempeño de estudiantes, etcétera, nivel de comunicación, estado socioemocional. Es decir, las fichas descriptivas deben ser lo más completas posibles ya que van a ser entregadas al siguiente docente que tome o que tenga a estos alumnos o alumna. Entonces, vamos a comentar en el punto 10 en equipo que es necesario incluir a las fichas descriptivas para que sean mejores. Recuerden que deben tener más que nada información útil, no para este ciclo escolar, sino para el siguiente ciclo escolar de acuerdo al contexto. Un punto muy interesante es el 11 porque debemos de acordar cómo hacer llegar esa información a los docentes en el próximo ciclo escolar. Por ejemplo, los alumnos que se quedan en nuestra escuela no pasa nada porque el director puede tener un archivo y entregar al docente. Pero si el escenario es que la alumna o el alumno se va a cambiar de escuela, es mejor que tengamos la posibilidad de entregarla a las madres y a los padres para que estos se las lleven a los maestros. También en el colectivo vamos a ver esta información estadística con los resultados alcanzados en la escuela, como son listados, tablas, cuadros, gráficos, a partir de la información que da cada docente. Es decir, si ya tienes evaluaciones, si ya tienes listados, hay que mandárselos al director para que genere una gráficas o unos listados o tablas, como sea, de acuerdo a las condiciones de cada escuela y sean analizadas. Porque a partir de esto va a haber preguntas que nos van a dar, como son, qué acciones tendremos que implementar al inicio del siguiente ciclo escolar, cómo pueden servir las fichas descriptivas, qué acciones podemos hacer nosotros como escuela para favorecer el tránsito de todas las alumnas, qué retos tenemos identificados como prioritarios para el próximo ciclo escolar. Después de haber analizado la información, haber visto esto de las fichas descriptivas y estas preguntas como para el siguiente ciclo escolar, viene entonces ya este proceso reflexivo para que nos da el trabajo del programa escolar de mejora continua. ¿Cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos? Aquí la intención técnicamente es va a ser muy sencilla, va a ser reflexionar como colectivo si nos limitó para dar cumplimiento a nuestras acciones el COVID-19. Yo creo que para la mayoría va a ser efectivamente fue una limitante. Por lo tanto, vas a recuperar y vas a revisar la última versión de tu programa escolar de mejora continua y vas a tomar estos cuestionamientos. ¿El colectivo docente estuvo en condiciones de implementar ese programa sí o no y por qué? ¿Qué dificultades enfrentamos para implementarlo? ¿Qué estrategias se implementó para enfrentar las dificultades y qué recursos e información pueden compartir como colectivo para valorar los avances de los objetivos y metas establecidas? Vamos a leer un fragmento, vamos a leer un fragmento. También es importante que también, ah, mi también y también. Todos estos instrumentos e insumos que tenemos para analizar sean compartidos. ¿Cómo sabemos que hemos avanzado? Es un fragmento de seguimiento y evaluación que nos invita a la reflexión. Es muy sencillo también ese fragmento. Hay que leerlo en voz alta y nos vamos a ir, lo más importante va a ser a este. Miren, ¿qué porcentaje aproximado de cumplimiento de acuerdo a las metas? Y vamos a llenar impedimentos y ¿qué nos faltó para lograr? Este cuadro es tal vez lo más importante de este tercer punto. Y vamos a generar en el 16 conclusiones del progreso y dificultades para alcanzar los objetivos y metas. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a identificar cinco aspectos fundamentales que debemos atender en el siguiente ciclo escolar para realizar estos ajustes al programa escolar de mejora continua. Y listo. Recuerden, este formato ustedes ya lo tienen. Dejen, les sigo girando para que se vea bien. El programa escolar de mejora continua. Ajá. Es este formato, ustedes ya lo tienen y vendría la bibliografía. Entonces, de mi parte sería todo. Esto es el análisis o lo que vamos a estar trabajando en el próximo consejo escolar, que es el viernes, creo. Bueno, el último viernes de junio. Eso sí me queda muy claro. Te mando un saludo. Te mando un abrazo. Déjenme fijo para decirte qué viernes es. Es el viernes 25, si no me equivoco. El viernes 25. Suscríbete al canal, comparte, dale like, únete y todo lo demás. Te dejo algunos vídeos sugeridos. En próximos vídeos te comparto la presentación para que tú estés trabajando. Creo que es una sesión bastante, digamos, digerible. No es tan pesada. Lo más pesado, sin duda, puede ser la parte de las fichas descriptivas. Le va a tocar algo pesado al director, que es juntar toda la información para generar tablas o gráficos o listados y compartir en plenaria para su análisis. Hasta la próxima y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.